Hola a todos, aquí creo yo que es la parte final de Assassin's Creed IV, la bandera negra. Gente, lo estamos llegando al final, tenemos que ir a donde está Torres, ¿verdad? Tenemos el artefacto, vamos a ir por él para intentar detenerlo, su avaricia, el Spordé que quiere detener él. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Hay alguien más se tiró. Ah, viene a acompañarme bien. Aquí te está rescatando unos 7 rehenes, que son misiones sonales. Vamos. Deben estar adentro de la selva, no de aquí en la playa. Tiene unos rehenes. Vamos que ya no queda nada. Ve aquí lo que le va a pasar a ellos. Vámonos por acá. Llega hasta la sala de observación. Entrando acá por segunda vez. Ya algo conozco acá. Son los hombres de la tribu. O sea, estos son los rehenes. Estos tipos solamente tienen... Dardos, no más. Me imagino que hay que recatarlo. Han traído hasta la última onza de efectivos. Veamos si... Podemos recatar los 7 rehenes. Están matando a todos. No hay rehenes. No hay rehenes. Vaya. Aquí ya torturaron a todos ya. Vale, aquí deben de rehenes. Quemaron todo. No hay pie de aquí. No hay pie de aquí. Vale. Ahí ya veo rehenes. Conmigo. Conmigo. Vamos a liberarlos. Muy bien Dos Voy a ver más a fondo Vale No hay nadie más Por ahora Vale ¿Están abajo? Sí ¿Y el otro? La cámara no me está ayudando Mierda Mataron a uno No canse Vamos Donde están los tiradores Están los rehenes Hay que dispararle De ellos primero Vale Vale Estamos ahí ya Ey Muy bien Ey Muy buena Tres más Estaría quedándonos Dos Ey Seiyu Muy bien Tres más Parece que no me podía poder rescatar al último porque lo mataron O O Es todo tan raro Qué horror Luego Ana Te lo diré cuando esto haya acabado Concentrémonos nomás en esta misión Obviamente Obviamente para ella es todo raro Porque es la primera vez que viene acá Vale No puedo rescatar a todos los rehenes Uno de ellos murió Murió digo Y no pude rescatar a los rehenes Ya está No se puede hacer nada más Entremos en la misión principal Vamos Va a ver Ya falta poco Esto empieza a moverse La primera Mira el sonido Que hace Aquí estamos Monta guardia aquí Que nadie me siga Lista para otra docena de luchas Muy bien Aquí no me pasará nada Ve Vamos Vamos Desaparición Se activaron una trampa entonces acá Por favor, por favor, no me abandonéis Vale No, ¿qué estoy haciendo? Vale 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 Uy, llegué justo Muy bien, ¿y ahora? Es aquí Muy bien ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? Sí Pues aquí Vale Vale Vaya Mata a la obra de la torre Mata a la obra de la torre Recup Me tiró la pata ¿Dónde vas? ¡Ese viejo gol de casa! ¡Cállense! Vamos, ¿qué más? ¡No! 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 ¿Qué más queda? No sé si me matan al tiro ¿Está solo el torre cubo? Estaba poco y justo se cae esto Ay no Vale, a ver, espera un segundo Que no sé cuánto tiempo se demora Sube No, no quiere subir Ahora sí No es predecible eh Las trampas son muy letales eso Eso me imagino que lo queman, no sé, pero Al guardia que el matón delante lo desapareció Lo hizo desaparecer, el fat se asustieron Vale, por acá Vamos, centrémonos en matarlo a él Con las ocultas Podríamos haber cooperado, Edward Podríamos haberlos hecho con el poder para nosotros Y doblegar a esos imperios miserables Hay tantísimo potencial Tanto que aún no has hecho Podría haberte enseñado cosas Misterios que nunca alcanzarás a imaginar No es por ti Ahora Capitán Kenway Eres una pústula en mis posaderas Disfrutas con mi muerte Solamente hago mi trabajo, Torres Habrías hecho lo mismo conmigo Creo que ya lo hemos hecho No te queda familia, ni amigos, ni futuro Has perdido mucho más que nosotros Puede ser Pero matarte reparará con creces Todo el daño que he causado ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada En una cómoda prisión A salvo y sobria Pero desprovista de toda razón Y carente de todo espíritu Así que sí Después de todo lo que he visto y aprendido En estos últimos años, lo creo Tienes fuertes convicciones Te sientan bien Torres ha despertado algo temible ¿Que estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! Sellaremos este lugar y tiraremos la llave Hasta que otro sabio aparezca, esta puerta permanecerá cerrada La última vez que estuve aquí había frascos Contenían la sangre de hombres antiguos, dijo Roberts Pero ya no está Pues tenemos que recuperarlos Antes de que los templarios se enteren Únete a nosotros en esta causa Lo haré, pero Primero he de arreglar lo que estropeé en casa Llegó la semana pasada Esa cara lo hice todo, eh Muere su esposa Gente, llegó el final Nada más que decirle realmente un juegazo Aquí van a aparecer las escenas Despierta Creo que no nos han presentado formalmente Al menos no en esta época Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando Pero no tengo mucho tiempo En resumen Viste a mi querida Juno Y por un momento creí Que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes Pero algo salió mal Y ahora ella Está de nuevo fuera Sin rumbo Oh, era tan majestuosa Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas Crearon a la gente como tú ¿Lo sabías? Tu gente Era sus herramientas Siempre habéis sido eso Y siempre lo seréis Muy pronto espero Porque el mundo ya casi está listo para su regreso Conectado Preparado para la segunda avenida Oh no Aquí están Esos templarios O puede que esta vez sean asesinos Idiotas Todos ellos Te envidio Ella quería que yo la recibiera Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de estas cosas No te muevas Tírate al suelo Vamos Tiene un arma Guía a mí hacia el gris Amada Yo soy tu instrumento Baja la pistola Tírala Suelta el arma Vamos Fuera Tiene pulso Se está desangrando Atendedle ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola Dime algo ¿Estás bien? Hola Gracias a Dios ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bien Prueba a caminar Vamos Vino un médico Dijo que no había de qué preocuparse Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal Me siento fatal por esto Por todo Todas las pruebas te señalaban a ti Pero siempre fue John Las cosas que encontramos en su ordenador Pídenos cualquier cosa que necesites Has hecho un trabajo increíble Hablando de eso Hemos terminado el trailer ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso Yo ya lo vi Ya, amiga Vamos allá Lo he subido a tu base de datos Puedes verlo aquí o en tu ánimos Te encantará Refleja a la perfección La esencia de la época Cuídate Y de nuevo Gracias En un mundo En el que los piratas gobiernan las mareas Estos hombres descubren Que nada es sagrado Y que todos están entregados Al ron Al saqueo Y a las mujeres Hola, señoritas Este verano Abstergo Entertainment Te invita a embarcarte En la aventura de tu vida Así que afila el sable Saca brillo a tu garfio Y navega con los Diablos del Caribe Experiencia virtual sin clasificar Diablos del Caribe Otro trailer No, es que hemos visto antes Muy bien Muy bien Vamos a ver este último QR Aunque me faltaron Eso sí No estamos destinados a alcanzar nuestro fin Sino recibirlo por medio de su gracia Y su instrucción Muerte a los falsos fabricantes De placer e indolencia La vieja orden Debe ser establecida Y la nueva orden Destruida Los verdaderos templarios Dedicados a salvaguardar El orden La estabilidad Y la paz Mediante la aplicación Su feria voluntad No a través de Adormecedoras Sensaciones de placer Indolencia ¿Cuánto he conseguido? 17 de 20 Muy bien Muchas gracias por todo Fue un placer Bueno ¿Y ahora qué? Habla, idiota Mira la luz ¿Eso no es la batería? Creo que es la batería ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! Lo siento Me llamo Sean Y esta es Rebecca Mi compinche De fechorías ¡Hola! Excelente trabajo El de antes Lo digo en serio Entregarnos todos esos datos Es una lástima Que nuestro hombre dentro Haya sido tan... Bueno ¿Cómo lo calificaría? Fanático Creo que fanático Es lo más apropiado Hacemos lo que podemos Exacto, exacto Bien dicho John era una oportunidad Para meternos en los servidores De la nube de Abstergo Y no me avergüenza Admitir que la aprovechamos Por supuesto No sabíamos que te reclutó A ti para ayudarlo Y como cabeza de turco Por si las cosas se torcían Supongo que al final Todo ha salido bien O al menos casi todo Lo que Sean quiere decir Es que Si quieres seguir pirateando Nosotros también John te dio acceso de seguridad De nivel 3 antes de morir Debes aprovecharlo Los asesinos No tienen tantos recursos Como los templarios Pero nos aseguraremos De que merezca la pena Oye Vex Deberíamos abreviar un poco 20 segundos Ah pues Buena suerte Gracias Un gran trabajo En serio Deberías darte una palmadita En la espalda Y... Buen pirateo Ellos estaban aquí siempre Pero situación era Encontrar más Información Acuérdense que acá También hay Puertas De nivel 3 Así que podemos Entrar y hackear Podemos encontrar Los últimos QR Y... Los otros... Los otros cosas Que podemos hackear La verdad Los ordenadores Acá hay uno por ejemplo Mira Código QR Nos sometemos a la interna Servidumbre De servicio A un fin más elevado Entregamos mundo Sabiendo que no es Un producto Que alimenta la vida Con la vida Y la muerte Con la muerte Aquella madre Hermana Esposa Amante Amante Amiga No mira Las mentes Asombrecidas Y llena de humildad Que aquella que acudan En busca de su sabidura Lleno hacia el Grich Amados Muestros Lleno Llevo 18 Vaya Oh, este sigue complicado No, no tanto No, si No, no tanto Miri a guetta No, fuck Ah, cual me equivoqué Ay, no Lo estoy haciendo Todo mal No, no tanto y 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 Ahí está Era complicado, ¿eh? Vamos a ver Oh, vaya Vale, vale, vale Recién me di cuenta de eso Ay, no Ay, no, ¿qué estoy haciendo mal? Vale Ahora sí Gente, lamento por hacer Este Cortar el audio Pero yo en esta ocasión No lo pienso escuchar Ya que necesito hacer muchas cosas Acá y lo segundo Que quiero terminar con este video ya Quiero que sea al final Y nada En esos sonidos Les recomiendo verlo en el canal de YouTube Todos los audios de sonido De los otros sujetos Que eran asesinos O templarios Y bueno Yo en esta ocasión Disculpen, pero yo paso Le pido perdón Le pido perdón Porque quiero Hackear todo esto a lo posible Ya que llevo Casi media hora Y bueno Esto sí Voy a leerlo Después llegaron La revolución En América Francia Que a su vez Dieron un lugar más revolucionado En Rusia México La India La repugnante lista Continuó Mientras hombre y mujer Luchaba en morir Por el derecho De ser indolente Y vivir en el placer Pero juro Que ella nos guía Hacia el grich Ha despertado un sueño Decenas de miles de milenios Y ahora nos entregamos Una vida de trabajo Para hallar Nosotros instrumentos De la trabajo Instrumentos De la primera voluntad Hay que leí mal 19 de 20 De aquí Podemos hackear ¿Verdad? Está un poco Fatidioso Pero no es tan complicado Tampoco Listo Si otro audio De eso Paso ¿Ok? Bueno Esto será breve Papá Algo para que me recuerdes Si la cosa se va al garete Si hoy no consigo salir del templo He intentado ser optimista Con todo esto Pero No puedo Creo que todo el tiempo Que he invertido En los recuerdos De Connor Me ha vuelto ansioso Es decir Su historia es dolorosa De tantas formas diferentes Pero nunca perdió la esperanza Ni siquiera cuando su fe en nosotros Se resintió Solo puedo creer Que estamos haciendo lo correcto Que puedo evitar este desastre Esto lo sé Es decir La tecnología está ahí Esperándonos para que la usemos Soy la última pieza del puzzle Hay algo en mis genes O en mis recuerdos Alguna pieza final de código Que active todo Por eso estoy aquí Por eso me han traído aquí Es solo que No sé a qué tendré que anunciar a cambio A mi cordura A mi vida Es imposible de decir Lo que sí sé Es que nuestra batalla con los templarios No terminará Sea lo que sea Lo que haya dentro de ese templo No es un final Es solo otro capítulo De esta historia interminable Y será tu deber Y el de mamá Y de Sean Y de Rebecca Seguir pasando páginas Ya sabes Yo sigo pensando en algo Que Orson Welles dijo una vez Algo así como Si quieres un final feliz Todo depende de en qué momento Dejes de contar la historia Así que quizá Quizá esa sea la respuesta A lo mejor es así Como la gente consigue salir adelante Si algo sale mal Papá Si me sucede algo Cuando cuentes mi historia Dentro de algunos años Por favor Cuenta como Perdí mi rumbo Y luego lo hallé de nuevo Justo a tiempo Para salvar el mundo Y Y déjalo ahí Así todos sonreirán Adiós papá Mira Esto si me interesaba Escuchar la conversación O sea el audio de Desmond Era un buen personaje Igual el juego Aunque no tenía tanto protagonismo Y era el protagonista Príncipe De los juegos De los telerejuegos Pero sorpresivamente No No tenía tanto protagonismo Como los asesinos Verdad De la época Que esta vez De Altair Estio Y Connor Vale No sé Cómo es esto Uy casi Esto necesita suerte No a ver No a ver No a ver Donde es? No se donde partir, no, acá necesito suerte para Siento que la estoy repitiendo, pero no me doy cuenta Derecha, izquierda Quiero que acá, después que hacer esto, no No tengo idea No, no se No, gente me retiro, perdón, pero no se puede Bueno No recuerdo si había más puertas de nivel 3, parece que no Hay otras puertas de nivel 3 también, pero yo ya paso Ok Ya esto de hackear, creo que después de dar vuelta al juego Volverme aquí, las tengo la vez que quiera, creo Para hackear, regorrito, eso es, parece que puedo hacerlo, ya que como verán Este personaje sale vivo de todas las desgracias que le ha pasado Y de la suerte también que ha tenido, de hecho, más que de la desgracia Ya que primero, uno, sorpresivamente no se apoderó al cuerpo de él Y segundo, el tipo, lo que le ha inyectado no era tan letal Así que tuvo suerte de salir vivo Así que vamos Ah, y aquí Puedo hackear, pero paso Llevo 38 minutos, realmente Esto de hackear, esta se da muchas vueltas Ok, ahí está, todos los personajes Me faltaron algunos, eh Me faltó ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero mira, conseguimos la gran mayoría, no es malo Vamos, de vuelta Y Ver ya El final De este juego Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrán muy bien Pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones Vivir y trabajar entre la gente que protegemos Como nos aconsejó Altair Ibn Lahat Bueno, hasta entonces Haz como creas apropiado Edward Good Rogers ha sobrevivido a sus heridas Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda Pero es peligroso Terminaré ese trabajo cuando regrese Te lo prometo Hola, Anne ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses Me consideraré afortunado Si me acompañas Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria ¿Y tú? Con el tiempo, sí Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe ¡Barco a la vista! ¡Hacia la cala! Eres un buen hombre, Edward Y si echas raíces en un sitio más de una semana También serás un buen padre Que rara yo ¡Gracias! 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 No. No, aprendí tras irme de Bristol. ¿Tras de Calamamba? Bueno, no dejé a tu... No la abandoné sin despedirme. Fue un acuerdo, ¿lo comprendes? Un acuerdo entre tu madre y yo. Ella dijo que la dejaste. Decía que siempre hablabas de ir de embarco y hacer dinero en el nuevo mundo. Siempre quise tener un navío. Es verdad. Pero no por capricho. Sino para sustentarnos. Para cuidar de ella. Y de ti. De mí no. Madre decía que no sabías nada de mí. Que solo escribías una vez al año y que no sabía dónde encontrarte. Eso es todo verdad. Y lo siento mucho. De haberlo sabido antes. No sé. Habría venido a casa. Ojalá lo hubiera sabido. Bueno, estabas ocupado. Eso es lo que pienso. Lo estaba, pero... Eso no habría importado. ¿Puedo pilotar tu barca? ¿Barca? No veo ninguna aquí. ¿Y tú? Ay, quiero decir barco, claro. Tampoco es que vea la diferencia. Ah, es muy sencillo, Jenny. Un barco puede llevar barcas. Pero una barca no puede transportar barcos. Vaya, todos son barcos entonces, grandes y pequeños. Menos mi barca de juguete, la que me llevo cuando me baño. Es una forma inteligente de verlo. ¿Te resulta duro hablar de Caroline, Jenny? ¿De tu madre? No, murió hace unos años. La he hecho de menos, pero ya está. ¿Estaba dolida? No lo sé. No creo. Hubo un tiempo que fue muy feliz. Y después, no tanto. No la vi mucho después de eso. Y luego, murió. Lo... Lo siento. Siento no haber estado ahí contigo. No pasa nada. Ahora estás aquí. ¡Y vamos de aventuras! Solo una muy pequeña, espero. No podría soportar muchas sorpresas más. ¿Crees que veremos ballenas? Sí, seguramente sí. ¿Y qué hay de los piratas? ¿Veré piratas? No. Eso ya no es tan posible, creo. ¡Qué lástima! Me habría encantado haber visto uno. Te diré algo, Jenny. En cuanto estos vientos amainen, te dejaré llevar el yagdo. Llevarás un poco el timón antes de que anochezca. ¡Yupi! 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 Señorita Jennifer Kenway, permítame que me presente Jennifer Scott, por favor Lo siento, yo... yo... Mi hija Fue criada por su madre, Caroline, hasta que falleció hace unos años Jenny prefiere su apellido al mío Ah, disculpe mi ignorancia Yo sí, pero ella quizá no Padre, ayúdame Sin embargo, este granujilla es un Kenway ¿Qué pasa, Heidam? No veo el escenario Arriba ¿Qué tal así? Bien, pero ¿no te cansarás así? Oye, no soy tan viejo Si se me cansan, saldremos de esta elegante actuación e iremos a tomar chocolate con tu madre ¿Qué te parece? Sí, por favor Bien, ahora silencio Muy bien gente, hemos terminado con Assassin's Creed 4 El juego sí es una continuación No un retroceso, por decirlo de un modo Como había dicho No recuerdo qué parte del video, pero lo había dicho una vez Y bueno Kenway Este era el abuelo de Connor Y bueno Para que entiendan mejor la historia Que le pasó a él Le recomiendo que lean un cómic Que tengo entendido Creo que hay un cómic De haber video ahí Contando la historia completa Bien gente Este ha sido Uno de los mejores juegos de modo de La habilidad es ¿Verdad? La jugabilidad y eso Pero la historia Dejo un poco de que desear Pero todo lo demás De la jugabilidad Y la vegana El balcón mar abierto Y el mapa Que es realmente bonito Y inmenso Y el mar especialmente Que se ve muy bien Es notable el juego Y bien gente Yo voy a continuar jugando Con las otras sagas Que vienen Más adelante Y eso Más que nada Les invito para que se suscriban Mongan like Tienen la campanita Y lo veremos En un otro video De Mi canal de YouTube Me voy a estar despidiendo Chao todos